Que lindos ojos tiene Mardita Boca sensual y su cara tan exquisita Hay quien pudiera tener la dicha De hacer suspirar a una mujer como Mardita Voy a entregarle el corazón entero A la mujer que tanto quiero Voy a decirle que yo tengo celos Del viento que acaricia sus cabellos No sé si me lo tome a man Más le hablaré con la verdad Para decirle lo que siento No sé si me lo tome a man Más le hablaré con la verdad Para decirle que la quiero Y desde Ciudad Acuña, Coahuila Vamos a un saludo Hasta Matamoros, Tamaulipas La tierra del maestro Javier Pasos Voy a entregarle el corazón entero A la mujer que tanto quiero Voy a decirle el corazón entero Voy a decirle que yo tengo celos Del viento que acaricia sus cabellos No sé si me lo tome a man Más le hablaré con la verdad Para decirle lo que siento No sé si me lo tome a man Más le hablaré con la verdad Para decirle que la quiero Mi tono es mi canal en YouTube Más le hablaré con la verdad Gracias por ver el video.